Hoy te comparto esta receta que es muy exquisita, es muy fácil de hacer, no lleva harinas, no tiene gluten, es a base de plantas y con unos ingredientes que ni te imaginas, así que guédate en el video que ya te muestro. Arrancás poniendo en una licuadora una taza de porotos colorados o negros ya cocidos, si están un poco pasados mejor todavía. Yo decidí ponerle azúcar pero pueden ponerle endulzante que más les guste. Cacao amargo en polvo Y aceite Las cantidades se las dejo en la descripción como siempre. Y vamos agregando el agua poco a poco. Lucuamos todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que está lista lo pasamos a un recipiente y así les queda esta crema de choco porotos súper rica. Lo mandamos a la heladera un rato a que espese y seguimos con el panqueque. Para esto vamos a usar más legumbres porque en este canal nos encanta usar legumbres. Vamos a agarrar una taza de arvejas ya activadas. Le tiramos un poco de aceite. Fécula de mandioca. Y agua. Yo en este caso no le puse ni sal ni azúcar para hacerlos neutros y así poder usarlo también para preparaciones saladas. Licuamos todo muy bien y una vez que está listo pasamos a una panquequera bien caliente y lo esparcimos de esta manera. Yo en mi panquequera no hace falta que le ponga aceite pero si en la tuya es necesario puedes ponerla. Una vez que ves burbujitas ya por la superficie del panqueque vas a darlo vuelta con cuidado y paciencia de esta forma. Y así con todos los demás. Ahora pasamos a la mejor parte que es preparar el panqueque. Yo por supuesto que le puse la crema de chocoborotos que habíamos hecho antes. Y fruta. Acá también le pueden poner semillas, frutos secos, lo que más le guste. Esta es una idea genial para usar en una merienda, en un desayuno o incluso como postre que da de lujo. Si quieren ver más recetas como estas pueden suscribirse al canal y comentarme que otras recetas les gustaría que haga. Y así es como te queda esta bomba dulce, súper rica, saludable, que nadie se imagina que está llena de legumbres.